Muy buenas amigos, bienvenidos al proyecto New York Online. Vamos a analizar el tema Crazy, vamos a decirles cómo lo hicimos, por qué lo hicimos. Hace mucho tiempo voy a acompañar a Selena Odelin, la cantante que defiende el tema, en una actuación y dentro del repertorio cantaba este tema. Le quedaba también que decidimos hacer el cover de Crazy. Entonces, ya una vez que estamos aquí, decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué género lo hacemos? ¿En qué ritmo lo hacemos? Y se nos ocurrió que el cha-cha-cha es un ritmo cubano de los años 50, creado por Enrique Honrín. Y entonces, nada, lo empezamos así. Pero quiero que vean primero cómo comienza el tema original de Crazy. Esta misma secuencia nosotros la hemos hecho en cha-cha-cha y quiero que vean cómo lo hicimos en el vídeo que le vamos a poner. He respetado el tema original. La estructura es la misma. Hay pequeños contrapuntos entre los metales, algunos coros, entre lo que hace la cantante, lo que va haciendo la cantante y, como les digo, metales y coro. Entre una frase y otra hay una subida importante de tonos y semitonos que lo hacemos apoyándolo vocalmente. Después de esta secuencia de tonos y semitonos, viene el tema principal, pero un tono más arriba que lo expone la trompeta. Y es este tema. Gracias. 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 Le damos a uno donde está el piano y el güiro marcando el güiro, que es un instrumento muy importante dentro del cha-cha-cha. y entonces es comienza, es donde comienza la guía y coro, guías y coro lo que hemos hecho es que el coro lo hicimos en inglés sin embargo las guías, en las guías no sé si se han dado cuenta cada guía es un bolero o es un tema de una canción importante dentro de la música cubana por ejemplo la primera es Si me comprendieras Si me comprendieras, si me conocieras la segunda guía es Vida Loca de Pancho Céspedes El tercero es una frase de El Manicero de Moisés Simón Si no vienes no te vas a arrepentir Llegamos al mambo, en el mambo hemos hecho una champola una champola es algo muy rico, es como un batido de guanábana si es una fruta completamente del Caribe pero en el argot musical pues es como un contracanto que tienen los instrumentos de viento entra uno, sale el otro y se va formando una polirritmia una polirritmia y un contracanto que se va haciendo todo, bueno, algo muy sabroso como terminamos este tema escogimos la introducción para irnos con un ponche, que decimos así, un ponche muy rítmico Bueno, y con esto terminamos con una breve explicación del primer arreglo que hemos hecho en el proyecto Niurka Online muchísimas gracias y no se lo pierdan el próximo porque continuaremos con nuestros otros vídeos listos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! such a su alambre u